Para la canción Soberano Dios, está en la tonalidad de Re Mayor y trae para la primera parte entonces, voy a hablar y a especificar un poco de los acordes. Y luego voy a, mediante vaya tocando la progresión de la canción, voy a identificar los acordes para que los puedan entender mucho mejor. Ahora Re Mayor está compuesto por La, Re, Fa sostenido, también tengo Sol y La. Esta es la manera en que yo hago el Re, es un Re más lleno. Ahora llega Sol Mayor, Si, Sol, Sol y La. Esta es la manera en que hago el Sol. Esta es la manera en que hago el Mi menor, Mi menor de esta manera, sería Si, Mi, Sol y La. Ahora llega entonces también el acorde de La séptima, que lo hago de esta manera. Si, Do sostenido, Mi, Sol y La. Así de esta manera. Ahora el acorde de La menor lo hago con Do, Mi. Lo hago con Sol y La. O también lo puedo hacer con La y Si. Aquí de esta manera. Y ya estos serían los acordes. Comienzo en Re. Para el bajo entonces hago Re, Sol, Re, La y Re. Aquí de esta manera. Soberano Dios. Aquí me quedo. Sol, Mi potente, Re. De Reyes. Aquí a Sol Mayor. Ahora iría a Mi menor. Después de Sol Mayor entonces de Re. De Reyes. Mi menor. A ti sea el honor. Aquí voy a Sol. El imperio. Voy a La. Y la alabanza. Y vuelvo a Re. Me quedo en Re. Desde ahora y para siempre. Voy a La menor. Por los siglos de los... Vuelvo entonces aquí a Re Mayor de los siglos. Voy a Sol. Exaltado seas tú. Bueno, básicamente se me olvidó un acorde que sería el Sol menor. Y lo hago aquí. Estoy haciendo Sol aquí. Este tercer grado sube medio tono. Entonces básicamente voy a tocar de esta manera. Entonces aquí. Señor Jesús. Exaltado seas tú. Coronado seas tú. Cristo Jesús. Otra vez a Re. Cristo Jesús. Voy a La. Cristo Jesús. Entonces aquí voy a Sol. Cristo Jesús. Entonces aquí voy a Sol. Y ya esto sería.